... Hace 300 años un grupo de hombres se encontraba luchando por su vida a miles de kilómetros de su hogar Habían recorrido la mitad del mundo a través de tierras desconocidas en territorios hostiles Pero no eran aventureros curtidos sino librescos académicos en una de las expediciones científicas más importantes de la historia Sus resultados cambiarían fundamentalmente el modo de ver el mundo Pero su misión se convertiría en una epopeya de obsesión, traición y asesinato que duraría ocho años Viajes de descubrimiento Expedición al Ecuador La historia está llena de exploradores movidos por un deseo de riqueza y gloria Sin embargo, los hombres de esta expedición eran diferentes Eran científicos Y esta era la primera expedición científica de la historia La ambiciosa misión partió en 1735 para descubrir una verdad fundamental de nuestro planeta La auténtica forma de la Tierra A mí tampoco me falta ambición He escalado el Everest y he formado parte de innumerables expediciones por las regiones polares Pero incluso desde mi punto de vista Aquella misión francesa era un proyecto increíblemente ambicioso Y yo siempre he contado con un equipamiento moderno y con sistemas modernos de ayuda Pero aquellos científicos no sabían dónde se estaban metiendo Aquel plan de tres años suponía navegar 10.000 kilómetros desde Francia hasta el Ecuador Escalar los Andes y atravesar densas selvas tropicales Para empezar era un plan atrevido Pero resultaría ser mucho más sobrecogedor de lo que podían imaginar Se verían asolados por enfermedades y muertes Y en lugar de durar tres años les costarían nueve Pero a causa de todo esto harían una serie de descubrimientos fortuitos que tendrían un profundo impacto Desde mapas y curas medicinales Hasta el caucho y el sistema métrico decimal Esta es la historia de aquel increíble viaje Reconstruida cuidadosamente a partir de sus propios diarios Partimos de La Rochelle en mayo de 1735 Provistos de pasaportes de su majestad católica Felipe V Para tomar las mediciones cercanas al Ecuador Un equipo de hombres cargaron el barco Portefe Con instrumentos científicos último modelo Y al mando de la expedición Estaban algunos de los cerebros franceses más importantes Pierre Bouguet, de 37 años Un matemático que fue niño prodigio Y fue nombrado profesor Regius con tan solo 16 años Charles-Marie de la Condamine, de 34 años Un aspirante a aventurero con cuatro años de experiencia en el ejército Y Louis Godin Un ambicioso matemático y astrónomo Con 31 años era el más joven de los tres Pero se nombraría a sí mismo líder Porque fue el que sugirió la expedición en primer lugar ¿Telescope? Muy bien ¿Cuántos eventos? Cuatro Con sus delicados instrumentos científicos y su elegante atuendo Aquellos hombres eran la antítesis de los toscos exploradores El equipo apenas había ido más allá de los boulevares de París Y ahora se dirigían al otro lado del mundo La misión que les habían encargado a los científicos franceses era enorme Nada menos que tomar la medida de la tierra entera Durante siglos la gente pensó que la tierra era esférica Una bola perfecta flotando en el espacio Pero una medición insólita cambiaría esa noción Cuando Louis XIV, el rey de Francia Quiso un nuevo mapa de su país Eligió al famoso astrónomo italiano Cassini para hacerlo Cassini se dio cuenta de algo muy extraño En el norte del país, la medida de la latitud tenía una longitud diferente De la misma latitud en el sur Aquello indicaba algo impactante Que la tierra no era una esfera perfecta ni mucho menos Así que las mediciones de Cassini Le llevaron a pensar que la tierra tenía forma o boye Y de repente, todo el mundo planteó sus versiones de la forma de la tierra Entre ellos Isaac Newton Cuyas teorías sobre la gravedad le indicaban Que la tierra era achatada Como un pomelo Se convirtió en el tema candente de la época Era el siglo de las luces Una época fanática del conocimiento Y conocer la forma de nuestro planeta era algo crítico La disputa entre Cassini y Newton Se hizo tan violenta que enviaron a estos hombres a solucionarlo Y aquello llevaría a nada menos que a la práctica medición de la curvatura de la tierra Aquella expedición no tenía precedentes Representaba el pináculo del siglo de las luces Una nueva era de ciencia experimental Los científicos mismos la llamaban La expedición más importante jamás vista Avivados por un fervor académico Se dirigieron a la línea del Ecuador en Perú Ahora Ecuador Para los tres científicos Aquella era su oportunidad de brillar Bouguet podría recuperar la gloria de que gozó en su juventud Mientras que la condamín y el ambicioso Godán Podrían adquirir la fama Y para todo eso Estaban dispuestos a dar tres años de su vida Pero poco después de zarpar Cometerían su primer gran error Después de cinco semanas en el mar El grupo paró en Santo Domingo En el Caribe Este era el lugar perfecto para probar sus instrumentos Y esperar a que las cartas de permiso se intercambiaran Entre los diplomáticos franceses y los españoles Que gobernaban Perú Tenían algo de tiempo para ello Tiempo para disfrutar de los relajados alrededores Aquella colonia francesa Les debió parecer un paraíso lleno de gente exótica y hermosa En cuanto Godán El autoproclamado líder de la expedición Puso su pie en la tierra Le entregó su corazón a una mujer de la zona llamada Lushan Un miembro de la tripulación escribió en una carta El amor ocupa la mayor parte de su tiempo Espero que su mujer no se entere de su infidelidad Es posible que se vengue Da mucha rabia que la gente honesta Esté a merced de un muchacho sin experiencia Incluso en el siglo XVIII Godán sabía exactamente quién O mejor, qué Era el mejor amigo de una mujer Pero aquel regalo No le acarrearía más que problemas Desgraciadamente Godán No había usado su propio dinero Para comprar el diamante Como líder del grupo Tenía control total sobre los fondos de la expedición Y era eso precisamente El dinero de la expedición Lo que Godán había despilfarrado Se gastó la friolera de 1.000 EQs Que son casi 35.000 euros Y aquel derroche hizo que toda la expedición Se viera amenazada Perder tanto dinero tan pronto Fue un desastre Con lo que quedaba Apenas podrían llegar a Perú Un fracaso en aquel momento Significaría volver a casa Para enfrentarse a la humillación Y al fin de sus carreras Los otros científicos La condomín y Bouguet Estaban furiosos por el despilfarro Que había hecho Godán de su dinero Signer, el cirujano de la expedición Describió en una carta La creciente tensión Hace algún tiempo que el señor Godán No le habla a los señores La condomín y Bouguet Se llevan como el perro y el gato Y atacan los comentarios del otro Merci Es imposible que sigan juntos El resto del viaje ¿Cómo pudo ser que unos hombres Tan unidos Preparados para una desafiante expedición Se convirtieran en rivales Que discutían continuamente? Y ni siquiera habían llegado a Perú Ahora tenían que dirigirse al mismo Perú Para llegar al Ecuador Y aquella área Sobre todo alrededor del Amazonas Estaba totalmente inexplorada Muy pocos europeos habían estado allí Aquello era algo monumental Para cualquier grupo Pero para unos hombres Con tan poco dinero Y que ni siquiera se hablaban entre ellos Parecía algo imposible Por fin El 10 de marzo de 1736 Llegaron a Perú Pero no podían continuar sin dinero Así que se dirigieron a la capital Quito Esperando que las autoridades españolas Les prestaran los fondos Para llegar a Quito La expedición tenía que ir tierra adentro A través de cientos de kilómetros De tierra inexplorada Y arreglárselas en un terreno poco familiar La gente lo utiliza cada día Para ir a trabajar Es la forma corriente de transporte A través de estos enormes desfiladeros Seguro que no habían visto nada igual En los cómodos bulevares de París Esto debió ser un terreno totalmente nuevo para ellos Desfiladeros de 75 metros de hondo Cascadas enormes Y además pensaban obviamente Porque no sabían mucho de esta zona Que en estos terrenos y escondidos en los árboles Había monstruos Monstruos sin cabeza Caníbales con un solo ojo Todo tipo de cosas terribles Imaginaran las criaturas que imaginaran Había peligros reales que acechaban en estos bosques Desde osos y serpientes Hasta los asesinos más insidiosos Insectos que propagan enfermedades mortales Además de todas esas amenazas Los científicos franceses Iban a hacer su viaje aún más difícil Sin darse cuenta Llevaban mucho tiempo sin hablarse Y entonces pensaron que ya era suficiente Y que debían viajar separados Era algo estúpido Pues todos iban a Quito Estaban rompiendo una de las reglas de oro De todo viaje Godin se apropió del equipo y de los guías Bugue le seguía muy cerca Y la condamín tenía que atravesar Uno de los lugares más hostiles del mundo Él solo Y yo voy a seguir sus pasos La condamín fue en canoa por la costa hasta aquí El río Esmeralda Para poder ir tierra adentro Tenía un verdadero interés por la exploración Y esto debió ser como un tesoro escondido para él En cada curva del río Se podía encontrar algo nuevo Debía morirse de ganas por entenderlo No había pasado mucho tiempo Cuando su curiosidad le llevó Al primer descubrimiento importante de la expedición Mientras la condamín atravesaba la selva Se encontró con un grupo de indios quechuas Que estaban recogiendo la savia de los árboles Era una extraña sustancia maleable La condamín nunca había visto nada igual Cuando estaba fresca era muy moldeable Adoptaba cualquier forma que se le diera Es impermeable la lluvia Pero su calidad más destacable es la elasticidad Con ella se hacen botellas infrangibles Botas y pelotas huecas que pueden aplastarse Pero que cuando cesa la presión sobre ellas Vuelven a su forma original La condamín había encontrado el caucho por casualidad Montserrat Ríos es una etnobotánica Que estudia como los pueblos quechuas Utilizan el caucho Es un indio quechua Oh vaya Arturo Grefar es un experto recogedor de caucho Para recoger el caucho se tiene que hacer un corte En forma de uve en el tronco Y el caucho está entonces justo entre la corteza y el árbol mismo, ¿no? Eso es Vale Entonces la gente de aquí estaba haciendo esto Cuando la condamín llegó Sí, es una práctica muy antigua Desde el periodo prehispánico Y ahora se sigue haciendo así para... Sí, se hace así desde hace miles de años Vale, Arturo, ¿puedo intentarlo? Muchas gracias Vale Cuidado Es muy áspero Ahora la otra Sí, la otra por aquí Sí Vaya, no me ha quedado muy bien Bueno El tuyo está mucho mejor, Arturo Arturo, cuando ya habéis recogido el caucho, ¿qué hacéis con él después? Cuando han recogido el caucho, hacen unas bolas con él Ya, vale, creo que ya sé cómo sería Lo sube hacia arriba, algo así, ¿no? Lo va recogiendo Pero se tarda mucho, ¿no? Haciendo esto Sí, es un proceso muy largo Madre mía, les costaría una eternidad Arturo, ¿qué hacen con el caucho que recogen? Como somos gente nativa de Kichwa Para unos capachos Unos ponchas, dije Unos cinturones Me encanta La condominium pasó por aquí y descubrió algo que revolucionó a Europa en muchos sentidos Fue un gran descubrimiento para nosotros hace 300 años Y para Arturo y su gente es algo totalmente rutinario La condominium reconoció inmediatamente el potencial de aquel nuevo y extraordinario material Así que envió las primeras muestras de semillas de caucho Y escribió un meticuloso informe Aquello provocó el boom del caucho en la época victoriana Y creó imperios millonarios Así que gracias a que la condominium envió muestras de caucho y escribió aquellos informes Impulsó la industria del caucho tal y como la conocemos hoy en día Así que debemos agradecerle a él los neumáticos de caucho Los limpio parabrisas Las barcas hinchables Los guantes para fregar Los condones Me pregunto si antes se llamarían condamines Parecía que las cosas mejoraban para la condominium Había descubierto el caucho y ahora iba camino de Quito para reunirse con el resto de la expedición Pero la realidad era diferente Estaba perdido en esta selva tropical Y aún peor Sus dos guías se habían ido Así que estaba solo Excepto por la compañía de los jaguares Los pumas Las tarántulas Y las serpientes venenosas Y encima tuvo que luchar contra esto Una sólida pared de selva tropical Es muy difícil atravesarla Incluso con un machete afilado como el mío La condominium solo tenía un hacha Y ningún tipo de experiencia en la jungla Y yo tampoco Y todo parece estar dispuesto a morderme o a envenenarme O a darme un susto de muerte Debió de reconocer cosas como los plátanos Menos mal Y aquello debió mantenerle con vida Todo lo demás debió parecerle extraño como a mí Me ponen los pelos de punta Y no es broma Después de unos días La condominium sufrió una fiebre atroz Podría haber sido cualquiera de las incontables enfermedades mortales Lo más probable era que muriera aquí solo Mientras la condominium estaba perdido en la selva El resto de la expedición Llegaba sin ningún percance a la ciudad de Quito Y con la expedición prácticamente sin un céntimo Godin intentó tratar los problemas de dinero que había causado Quedó con el gobernador español de la zona Alcedo Para pedirle el dinero que la expedición necesitaba desesperadamente Pero Alcedo se negó rotundamente Fue un golpe Porque Dionisio de Alcedo El hombre más poderoso y rico de la zona Era su única esperanza Ahora los científicos franceses estaban atascados Lo único que podían hacer era esperar la llegada de la condominium Y que con suelto estatus social lograra persuadir a Alcedo Tras ocho días de terrible enfermedad Y sobreviviendo solo a base de plátanos La suerte de la condominium cambió al fin cuando le bajó la fiebre Encontró una montaña y decidió escalarla Cuando llegué al punto más alto de la montaña Me embargó tanto el asombro como la admiración al ver ante mí un gran valle La ciudad de Quito se encontraba a lo lejos de aquella magnífica vista Aunque parezca increíble La condominium había sobrevivido Con Quito a la vista estaba salvado Cuando entró en la ciudad Toda esperanza de salvar la misión dependía de él Pero en lugar de ir a ver a Alcedo Y presentar la petición de dinero de la que dependía toda la expedición La condominium se escondió en su habitación Y no salió Todo el mundo esperaba a que la condominium se presentara Pero pasaban los días y nada Alcedo cada día estaba más indignado ¿Por qué aquel extranjero no se presentaba? ¿Era demasiado arrogante? ¿Se creía superior? Toda la misión, incluso el poder volver a casa, pendía de un hilo Como lo único que me había llevado eran mis instrumentos Un conjunto de caza y una hamaca No me veía capaz de aparecer en público de forma decente cuando llegué a Quito Y aunque mis compañeros habían usado 17 mulas y hasta personas para llevar la carga No había sido posible encontrar un lugar para mis ropas en mi ausencia Ni siquiera para mi cama Pasó una semana antes de que la condominium pudiera ver a Alcedo En esta misma habitación La condominium se encontró finalmente con Alcedo Alcedo quiso saber por qué había tardado tanto en presentarse La condominium le contestó Que no podía ir a ver a un hombre de tal talla e importancia vestido con harapos Habilmente convirtió un grave asunto de ofensa en un halago Satisfice al presidente en todos los aspectos Y desde aquella primera conversación Cuento con la amistad y confianza de su familia Bueno, hasta cierto punto De hecho, Alcedo no le dio ni un solo céntimo Pero sí que le dio una concesión El dudoso honor de abrir una tienda en Quito Donde podría vender todas sus pertenencias Aquello fue algo humillante para la condominium Pero pudo vender lo suficiente para arreglársela durante unas semanas Lo que le pareció a la condominium una victoria No les dejó mucho mejor 18 meses de expedición a 10.000 kilómetros de casa Y casi totalmente arruinados Y aún no habían hecho ni una medición científica Parecía que sus esperanzas de gloria científica se iban desvaneciendo Y las cosas iban a ponerse mucho peor Con todas las opciones de ganar dinero en Quito o agotadas Se vieron obligados a empezar las mediciones con los escasos fondos de que disponían Así que se adentraron en la selva hacia el Ecuador A los pocos días, Kup, el miembro más joven del equipo, sufrió un colapso El cirujano de la expedición, Seigneur, sospechó que sería malaria Y le administró el tratamiento más frecuente de la época Sangría y purga Cuando aquello no funcionó Se trató al pobre chico con un remedio de la zona Un limón relleno de pólvora y pimienta de guinea Se introduce en el ano Y se cambia dos o tres veces al día Hasta que el paciente está fuera de peligro A pesar, o puede que a causa de estos tratamientos El joven Kup murió dos días después Fue un duro recordatorio de la siempre presente amenaza de enfermedades y muerte Que se cernía sobre ellos en aquella tierra extraña Y lo que es más Kodem, Bouguet y la condamín Tenían un hombre menos ante todo el trabajo que aún les quedaba por hacer A los hombres se entristeció la muerte de Kup Pero no se desanimaron En parte porque eran hombres muy decididos Pero también porque una muerte prematura Era algo frecuente en aquellos días La vida seguía Pero antes de que la expedición pudiera continuar Debían solucionar sus graves problemas de dinero Y a la condamín se le ocurrió un extraordinario plan A pesar de sus problemas en la selva tropical Se ofreció voluntario para ir a Lima a conseguir fondos Y aquella ciudad se encontraba a la tremenda distancia de 2.000 kilómetros Aunque parezca increíble La condamín partía de nuevo solo Su determinación fue tanto estúpida Como increíblemente valiente Al mirar alrededor puede verse que son todo campos Está todo cultivado Parece bastante tranquilo Pero en la época de la condamín Todo esto era una selva tropical Y debió de ser muy difícil caminar por aquí Incluso ahora es difícil En aquella segunda caminata Hizo otro importante descubrimiento Vio como la gente extraía una quinina química natural De la corteza de la quina Y aquello le intrigó En el siglo XVIII la malaria aún era endémica en Europa Y se pensaba que la quinina era uno de los tratamientos Pero estaba rodeada de misterio Porque a veces funcionaba Y otras no El botánico Pablo Lozano Me llevó ante una quina para explicarme el porqué Esta tiene la corteza roja Pero hay dos tipos más de corteza Una amarilla Y otra blanca Vale Una misma quina tiene diferentes cortezas No, son diferentes tipos de quina Ah, son diferentes Vale Entonces si comiera un poco de esto Me protegería de la malaria, ¿no? Sí Está amargo Sí Ha tenido suerte Porque es la corteza roja Es la que más quinina contiene En el siglo XVIII Había cierta confusión Sobre las especies Aquí en Perú La gente sabía que de las tres especies de quina Solo esta que tiene la corteza roja Era efectiva contra la malaria Pero en Europa no lo sabían Así que los peruanos y los comerciantes Hacían un buen negocio Mandando cualquier tipo de corteza A los confiados europeos Así que la condamín llegó Y se dio cuenta de que De los tres tipos de corteza Uno era mejor que el resto Sí Pasó tres días hablando con la gente de la zona Y al final Identificó la especie efectiva La corteza roja Creo que es fantástico Que en solo tres días Descubriera algo tan importante La condamín redactó un informe Con minuciosos dibujos Sobre lo que había aprendido Y lo envió a Francia Por primera vez Los médicos podían usar La quinina de forma fiable Y durante los siguientes 200 años Se convertiría en el único tratamiento Efectivo contra la malaria Y salvaría millones de vidas Si la condamín hubiera hecho Aquel fantástico descubrimiento Tan solo unas semanas antes El joven couple No habría muerto La condamín continuó hacia Lima Para conseguir dinero Para la empobrecida expedición De todo el grupo francés Creo que tengo más afinidad Con la condamín Porque él quería ser realmente Un explorador Y creo que compartimos Ese amor verdadero Por la sensación de aventura Y los nuevos lugares Pero él tenía un verdadero sentido De aventura Un cierto don Tenía una bonita chispa En su interior El coraje de la condamín De nuevo tuvo su compensación Cuando llegó a Lima Consiguió un generoso préstamo De 12.000 pesos Unos 325.000 euros De hoy en día Y volvió triunfador Con Bouguet y Godin Al fin Tenían fondos suficientes Para empezar a hacer Sus mediciones Por fin Después de 18 meses De enfermedades y muertes Y de la pérdida de sus fondos Consiguieron llegar al Ecuador Su destino Estoy aquí En el Ecuador Si salto aquí Estoy en el hemisferio norte Y si salto aquí Estoy en el hemisferio sur El Ecuador Era la razón Por la que viajaban a Perú Era la parte central De su plan De medir la curvatura De la tierra Su misión Era llegar aquí Al Ecuador Medir el grado de latitud Y compararlo Con una medida Que ya se conocía Del norte de Francia Y viendo la diferencia Entre ambas Podrían determinar La forma verdadera De la tierra En teoría Parece sencillo Perfecta Pero aquel plan Requería escalar Una de las montañas Más grandes del mundo Los andes Constituían una parte crucial De las mediciones La primera fase De la medición De un grado de latitud Era medir una línea De cientos de kilómetros Que atravesara el Ecuador Y en este terreno escarpado No era el tipo de cosa Que se pudiera hacer Con una cinta métrica En lugar de eso Calcularían la longitud De la línea matemáticamente Usando la altura De los andes Para las observaciones El plan Era usar La triangulación Que es la trigonometría Sencilla Aquí está el ecuador Y ellos necesitaban Medir una línea De cientos de kilómetros A lo largo de los andes Para hacerlo Subirían a tres picos Y colocarían marcadores En la cima Para que se pudieran ver claramente Desde otras montañas Después medirían estos ángulos Y cuando supieran Todos los ángulos Podrían calcular fácilmente La distancia entre las montañas Entonces subirían A algunas montañas más Y medirían sus ángulos Y seguirían esta cadena De triángulos Durante toda la longitud De los andes De esa manera Podrían medir con precisión Una línea De cientos de kilómetros Después Observarían las estrellas Desde cada extremo De la línea Para ver a cuántos grados De latitud Correspondía A su longitud Y así Calcularían la longitud Sobre el terreno De un grado de latitud Para revelar La forma de la Tierra Aunque estaban totalmente Entregados a aquel plan científico Sus peleas continuaban Y por eso se separaron de nuevo Godin se fue por un lado Y los más diligentes Bouguet y Lacondamin Se fueron por otro Y así Aquellos dos grupos Empezaron a escalar los andes Montaña a montaña La primera montaña Demostró ser un principio Realmente duro Este es el Pichincha Un enorme volcán Mide casi 4.800 metros No tenían ni idea De la escala de esto No sabían Dónde se estaban metiendo Aunque creo Que eso era algo bueno Quizás si lo hubieran sabido No habrían venido Subieron penosamente Hasta la cima Donde pensaban Colocar el marcador Para su primera observación Cuanto más subían Las condiciones Empeoraban más y más Y cuando llegaron aquí No pudieron ver nada Igual que nosotros ahora Pero aún así Continuaron Cuando llegaron a cierta altura Empezaron a sentirse Muy extraños Enfermaron Empezaron a tener Dolores de cabeza Náuseas Y en general Se sentían muy débiles Al principio Nos sentíamos bastante Incómodos Por las rarefacciones Del aire Sobre todo Los que teníamos Los pulmones delicados Lo que no sabían Era que estaban sufriendo El mal de altura Algo que también Me está afectando A mí ahora mismo Pero yo tengo experiencia Como escalador Así que Sabía lo que me esperaba Y por tanto Se puede planear Puedo llevar oxígeno O tener un plan De aclimatación A las alturas Y escalar más despacio Ellos no sabían Nada de esto Así que seguían adelante Sufriendo los peligrosos Efectos del mal de altura Que ahora sabemos Que pueden ser mortales Al final Consiguieron llegar aquí A la cima Y las condiciones Debieron ser Más o menos así Mucho frío Y ninguna visibilidad Mientras luchaban Para plantar El indicador En la cima Se vieron atacados Por condiciones Aún peores Teníamos muchísimo frío Teníamos muchísimo frío Allí Mirándonos el uno al otro Con la ropa Las cejas Y las pestañas Cubiertas de hielo Nos brindamos Un espectáculo singular Tras sobrevivir Tras sobrevivir 23 días En las condiciones Más terribles En la cima Desistieron Y bajaron A medio camino No era una posición Muy buena Pero podrían hacer Sus mediciones Y sobrevivir Les había costado Unos cuatro meses Hacer una medición Y aún les quedaban Otras 25 montañas Pero movidos Por su obsesión Científica Regresar Era algo Inconcebible Para ellos Otro día Y otro volcán Este es el Cotopaxi El volcán activo Más alto del mundo Yo lo he escalado Seis veces Y suele ser así Puedes estar semanas Esperando a que mejore El tiempo Mientras las condiciones Se hacían cada vez Más duras Se dieron cuenta De que la misión Duraría mucho más Más de lo que habían Previsto Pero aún así Se negaron A abandonar Esperaron días O incluso meses A que el tiempo Mejorara Y así poder hacer Las mediciones Así que tuvieron Mucho tiempo Para pensar Y durante esos meses A la Condamine Se le ocurrió Una gran idea Era lo último Que se te ocurriría Pensar en lo alto De una montaña Fue una idea Que transformaría Tanto la ciencia Como la vida diaria Y que todavía Tiene mucho impacto Hoy en día La fundación Del sistema Métrico decimal Larry Ferrero Un historiador científico Lo considera Como una de las Contribuciones Más importantes De la Condamine Muy bien Gracias Menudo mercado Fue un problema Durante muchos años Aldeas Pueblos Ciudades Países No tenían unas medidas Estándar Que permitieran A los comerciantes Ir de una zona a otra Y vender la misma Cesta de artículos En diferentes lugares La pulgada Se basaba en el pulgar Esta es mi pulgada Desde aquí Hasta aquí Vale La mía es más grande Venderíamos la suya Y compraríamos la mía Sí La yarda era otra cosa Aparentemente yarda Se medía desde la nariz Hasta el final de la mano Así es como medían la tela Y esto era una yarda Bien Vamos a compararlo Pongamos las narices juntas La suya es más larga No puedo creerlo Yo a usted le compraría Pero la medida la tomaría yo No a usted Sí ¿Qué más había? Estaba el pie Que se basaba en el pie de alguien Seguramente el del rey Usted tiene el pie más grande Tengo los pies grandes Soy bajito Pero muy estable Vale La condamine Que trabajaba constantemente Con pesos y medidas Vio que debía hacerse algo Lo que se le ocurrió A la condamine Fue una idea Que no solo Traspasaba las fronteras De las ciudades Y los países Sino que abarcaba Todo el globo ¿Se puede tomar una medida Basada en el mismo globo Sacar un estándar Y usarlo en todo el mundo? Pues él fue la persona Que ideó todo eso Y desarrolló la idea De una medida universal Aquella revolucionaria idea Fue la base Para el sistema métrico Y en 1793 El metro se definió Como la diezmillonésima parte De la distancia Entre el polo norte Y el ecuador La condamine Desarrolló aquella idea Durante los meses En que el grupo Subió y bajó Los Andes Con dificultad Para hacer las mediciones Después de dos años En las montañas Acabaron la triangulación Midiendo una línea De cientos de kilómetros A lo largo de los Andes Y a pesar de que como grupo Nunca trabajaran juntos Como científicos Eran insuperables Y aunque lo aprendieran Por las malas Al final llegaron a ser expertos En aquel medio hostil Con las medidas del terreno Terminadas Solo les quedaba La observación De las estrellas Parecía que pronto acabarían Pero en este grupo Nada era tan sencillo Al final de su línea Triangulada A través de las montañas Se encontraba La ciudad de Cuenca Y se trasladaron hasta aquí Para hacer la observación De las estrellas Y fue aquí Donde el destino Dio un giro sorprendente Yo no puedo creer Lo que ocurrió después Gracias señor En Cuenca invitaron al grupo A una corrida de toros Que después de años En las montañas Fue un pasatiempo De bienvenida Yo creo que no podría mirarla Pero en aquel entonces Era una ocasión social Fantástica No faltaba nadie Todo el pueblo Acudía a la plaza Cobain La condamine Cobain y Bouguet Se sentaron aquí arriba Y cuando miraron abajo No podían creer Lo que veían sus ojos Porque allí estaba Senier El cirujano de la expedición Llevando del brazo A Manuela Una bella joven De la ciudad Y estaba montando Un espectáculo Al traerla aquí La gente tampoco podía creerlo Y estaban furiosos Porque había un tipo francés Con una chica de la ciudad Que antes estaba comprometida Con un chico de aquí Y no estaban enfadados Solo con Senier Sino con toda la expedición francesa Inmediatamente Senier se puso a tontear Y los tres Desde aquí arriba Pudieron sentir El enfado de la gente Porque Senier Estaba haciendo alarde De aquella relación Y eso les enfurecía Y la gente se convirtió En una muchedumbre Enfadada Avanzaron en tropel Rodearon a Senier Y empezaron a apedrearle Y nuestros tres amigos La Condamine Bouguet Y Godin Casi reaccionaron Estuvieron a punto De ir a ayudarle Como un buen equipo Pero no lo hicieron Prefirieron salvar Su propio pellejo Pero en cuanto Escaparon De la plaza de toros La muchedumbre Les siguió Muy pronto La gente Les pisaba Los talones Blandiendo Cuchillos Y espadas Ahora A punto De completar Su misión Temían Por sus vidas Viendo a Bouguet Ensangrentado En el suelo Parecía que la expedición Había acabado Por suerte La herida de Bouguet No fue mortal Pero Senier Fue apedreado Y apuñalado Muchas veces Y tuvo que soportar Una larga Y dolorosa agonía Que duró Cuatro días Era octubre De 1739 Y hacía más De cuatro años Que los científicos Habían dejado Francia Sin embargo A pesar De la atmósfera Hostil De Cuenca El equipo Se negaba A abandonar Su búsqueda Científica Y se quedó Aquí Para realizar Las observaciones De las estrellas Larry Ferrero Me llevó A la misma iglesia Donde tuvo lugar La última fase De sus mediciones Bueno ¿Por qué vinieron aquí? A esta iglesia Usaron esta iglesia Como observatorio Para algunas de sus mediciones Si yo quisiera Observar las estrellas Saldría afuera Con un sextante Sí Eso es lo que haríamos ahora Pero en aquella época El sextante No era perfecto Y lo que usaban Era un instrumento Llamado zenith Que se parecía A esta tubería Que tengo yo aquí Le enseñaré Cómo funciona Recuéstese un momento De acuerdo Vale Dígame qué ve Pues un pequeño trozo De techo Pero supongo Que ellos verían Un pequeño trozo De cielo Eso era exactamente Lo que pretendían Un pequeño trozo De cielo Verticalmente Encima de ellos Esperarían A que una estrella En concreto Cruzara ese trozo Y determinarían Cuándo estaba Exactamente Encima de ellos Así hallarían Su latitud El siguiente paso Era el más difícil Tenían que hacer esto En ambos lados De la línea Bouguer fue al norte Y la condamine Se quedó aquí En el sur Ambos debían hacer La misma serie De observaciones De la misma estrella En la misma noche Para conseguir El arco de latitud Que necesitaban Aquello les diría Los grados de latitud Que correspondían A la línea Que habían trazado Por los Andes Y así Podrían calcular La longitud De un solo grado De latitud ¿Y cuánto tiempo Les costó Hacer aquellas mediciones? Cada serie De observaciones Les podría costar Semanas O incluso meses Al final Les costó años Tres años En realidad Así que les costó Tres años Hacer algo Que nosotros Podríamos hacer Ahora mismo Como con mi GPS En un par de días Eso es O incluso en segundos Pero tras aquellos Largos tres años Al fin complementaron Las observaciones El viaje Que en un principio Iba a durar Tres años Duró ocho Y les costó La vida A dos hombres Habían soportado Sofocantes Selvas tropicales Temperaturas heladas Incesantes discusiones E intentos De asesinato Todo por la búsqueda De la ciencia Todo para encontrar Un solo número Por fin Obtuvieron un resultado Era solo un número Pero uno realmente importante 110 kilómetros Con 61 metros Era la longitud De un grado De latitud En el Ecuador Y al compararlo Con un grado De latitud En Francia Este era más pequeño Lo que significaba Que la tierra Tenía forma de pomelo Gruesa en el centro Y achatada en los polos Que era exactamente Lo que predijo Sir Isaac Newton Todo aquel trabajo La tenacidad Y la atención Por el detalle De Godin La Condamine Y Bouguet Habían valido la pena El resultado Fue una revelación Que cambiaría La navegación Y la cartografía Para siempre Pero quizás Su legado más importante Fueron los descubrimientos Que hicieron de casualidad Por el camino Le dieron impulso A la industria del caucho Proporcionándonos Muchas cosas Que ahora damos por sentadas Como la impermeabilidad Y los neumáticos Nos trajeron la quinina Una sustancia química Que salvó A millones de personas De la malaria Y fundaron Las bases Del estandarizado Sistema métrico ¿Qué es un metro? ¿Cuánto pesa Un kilo de manzanas? Y lo que es más Sirvieron de apoyo A las teorías De Isaac Newton Cuyo trabajo Cambiaría totalmente El curso de la ciencia Pero sobre todo Aquel grupo de hombres Aparentemente caótico Había revelado Una de las cosas Más básicas de todas La forma verdadera De nuestro planeta Sin embargo Para el equipo francés No hubo celebraciones Al final de su épica misión Solo había dinero Para enviar a uno de ellos A casa A Paris Bouguet No dejó pasar La oportunidad De volver convertido En un héroe La condominia Adentró en el Amazonas Para buscar más aventuras Y Godin Resentido y aislado Nunca volvió a Europa Fue un final Modesto y apagado Para aquellos insólitos Héroes de la ciencia Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!